A pocas semanas de las elecciones presidenciales en Brasil, que se van a desarrollar en los primeros días de octubre, ayer se llevó a cabo el primer debate televisivo entre los candidatos. Más información en esta síntesis internacional. La justicia francesa acusa de negligencia a la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, estaría implicada en un caso por el pago de una indemnización de 530 billones de dólares por la venta de Adidas durante la gestión de Sarkozy cuando era ministra de Finanzas. Lagarde adelantó que apelará a la decisión. Alemania recibió a su primer infectado con el virus de ébola, un trabajador de la Organización Mundial de la Salud que estaba en África Occidental. El paciente procede de Sierra Leona y ya es tratado en la sección especializada en enfermedades tropicales de la Clínica Universitaria de Hamburgo. Los siete candidatos a la presidencia del Brasil en las elecciones del próximo 5 de octubre celebraron en San Pablo el esperado debate luego de que la ambientalista Marina Silva tuviera que suplir como cabeza de fórmula al fallecido Eduardo Campos. En tanto, las últimas encuestas dan el triunfo en segunda vuelta y por nueve puntos a la aspirante del Partido Socialista sobre la actual mandataria Dilma Rousseff.